El Hotel Amueblados Las Salinas está situado a 5 minutos a pie del centro de Cihuatanejo. Ofrece servicio de masajes, piscina al aire libre y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Los alojamientos del Amueblados Las Salinas presentan una decoración sencilla y disponen de ropa de cama vistosa, aire acondicionado, televisión por cable y baño con ducha. Los bungalows incluyen zona de estar y cocina equipada. El Amueblados Las Salinas está a 300 metros del centro de Cihuatanejo, donde encontrará diversos tipos de locales de restauración, sobre todo de cocina local y de marisco. El personal del Amueblados Las Salinas le atenderá de forma personalizada en varios idiomas. El establecimiento ofrece consigna de equipaje y servicio de conserjería. Podrá alquilar una bicicleta o practicar pesca deportiva. El establecimiento está a 20 minutos en coche de Iztapa, a 15 minutos en coche de la playa de la Ropa y a 14,6 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Iztapas y Guatanejo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.